¿Qué es lo que miras, animal? Mal, 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 mal. Pienso que miras tu animal, dime cómo estás. Con divertidas, sensaciones, cómo estás. Con nuestros frutos apagados sin a verte, si nunca es pequeña, hay una que contaba a tu espalda. ¿Qué es lo que miras, animal? ¿Cuáles son las razones? Te hacen los frutos, te saco, cante los cojones. Dame la receta de tu suba. Dime tu animal, dime tu animal, dime tu animal, dime tu animal. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, 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 cinco. Dime tu animal, dime tu animal, dime tu animal, dime tu animal. Dime que te aguas, que te harás de pido. Tíralo el pulón, tíralo el pulón, tíralo el pulón, tíralo el pulón. Tíralo el pulón, aunque el tuyo te ha oído. Dime tu animal, dime tu animal. Tíralo el pulón, tíralo el pulón, tíralo el pulón, tíralo el pulón, tíralo el pulón. ¡Suscríbete! 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 ¡Me cago en este Estado de Derecho! ¡Es un rey y infinitos diputados que han trascado derecho! ¡Me cago en este Estado de Derecho! ¡Es un rey y infinitos diputados que han trascado derecho! ¡Me cago en este Estado de Derecho!